Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Sin duda alguna, nuestro mejor delantero militando en Europa es Gianluca Lapadula El bambino es el titular indiscutible en el ataque de la selección peruana Sin embargo, su futuro profesional a nivel de clubes sigue en aire Como se sabe, los rumores de donde jugará en la próxima campaña sigue llegando desde Italia Ya que su actual club, el Calgary de la Serie A, acaba usando la categoría con las justas en las últimas fechas Por lo que ahora toca sacar cuentas para planificar lo que será la próxima temporada En esa línea, el íntaro peruviano no ha podido reivindicar los rendimientos del año pasado Donde acabó siendo el capo Cano Ineri de la Serie B con 26 tantos y dando 4 asistencias Elegido el mejor futbolista de la segunda división, aunque esta temporada apenas pudo marcar 4 goles y ha dado una asistencia Ya que entre lesiones y decisiones técnicas, los partidos y minutos del seleccionado nacional han sido reducidos enormemente Precisamente por esto es que la dirigencia de Rosso Blue estaría evaluando la continuidad del jugador de 34 años Es así que el Calgary estaría abierto a escuchar ofertas de otros clubes donde ya les avisamos la semana pasada El Uinesse esté interesado en hacerse con los servicios del Bambin Además, los equipos recién ascendidos a la Serie A como el Parma y el Como también estarían interesados en poder ficharlo Aunque no sería el único equipo, ya que según el nero deportivo italiano Thiago Breccia mencionó que el Breccia de la Serie B de Italia Estará buscando un posible reemplazante al solantero Marco Borriello que se iría al Palermo, Modena o a la Sampdoria Es por esto que la Paol bien podría rezar a la segunda división italiana Si es que su actual club, el Calgary, decide no seguir contando con él O si es que no hay otro equipo de la Serie A que decida ficharlo por el precio que decide el equipo de Cerdeño En medio de estos rumores es que el Bambino se concentra para disputar los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio Pero sobre todo los de la Copa América con la selección peruana Donde si tiene una buena participación bien podrían lloverle ofertas de clubes tanto italianos como en otras partes de Europa Y hasta de Sudamérica, donde ya les informamos que desde Brasil, el Inter de Porto Alegre lo estaría haciendo de cerca Por lo que por ahora, todo que esperar Y siguiendo con los jugadores peruanos en el extranjero Como se los avisamos en un video anterior, uno de los peruanos con ascendencia extranjera es Vasco Fray El volante peruano canadiense, actualmente milita en el Vancouver Fudo Club de la Premier League de Canadá Teniendo buenas actuaciones por lo que es de los mejores mediocampistas en este país Y según Subscore, es de los mejores medios sudamericanos cuando en el extranjero Esto ha hecho que en los últimos días se pregunte por estos lares si podría aportar a la selección peruana Porque Vasco ya fue invitado para alguna selección canadiense de categorías menores En esa línea, el futbolista de 23 años fue entrevistado por el periodista deportivo peruano afincado en Estados Unidos, Alonso Contreras Donde habla de su posible llamado a la bicolor Llegué a Cristal a los 15 años, llegué hasta la reserva, llegué a jugar la apertura Y de ahí en julio, yo cumpliendo 18, llego acá a White Cups Ahí paso 5 años, pasando por el segundo equipo Y finalmente debutando en el primer equipo de White Cups, la MLS Y ya buscando más minutos, me vine a lo que es la CPL, la Canadian Premier League A Vancouver FC, que es el equipo en el que estoy ahora Has hecho este golazo olímpico, has salido dos veces en el equipo de la semana, jugador del mes Con toda esta bulla que se ha formado ahí en Canadá ¿Ha llegado alguna comunicación con la federación peruana o nada al respecto? No, no, justo, o sea, obviamente he estado atento de hecho a la lista de la Copa América Obviamente por estar conectado con Perú y el interés que provoca la Copa América Pero no, de ahí a algún contacto con la federación, no ¿Crees que tu juego te puede adaptar a la forma de que él plantea en la selección? Sí, obvio, a mí me encanta ver la Liga 1 Entonces lo vi todo el año pasado con la U De hecho, ahora jugamos con doble medio centro Pero en Huelgas jugaba como único en lo que vendría a ser el Ureña en la U Pero, sí, no, yo de vez en cuando hablaba con Andy Pero no, no hablaba mucho sobre lo que es el profe, ¿no? Pero, sí, de hecho, yo creo que la idea que él tiene y la formación es muy flexible Si lo quería llamar así Entonces, sí, si se da la oportunidad, obviamente podría encajar ahí, ¿no? Se sabe, Vasco Frey ya lleva con su nuevo club dos goles y una asistencia en apenas nueve partidos disputados Con el gran detalle que es el volante de primera línea Aunque tiene características de volante mixto Por lo que si puede volver a la Medio League Soccer O llegar a una liga de mejor rendimiento en el continente Podría ser alternativa para nuestra blanqui roja Y vamos al bloque de la fecha FIFA de junio del 2024 Vamos a nuestro segundo rival en el grupo A de la Copa América La selección de Canadá Los de la hoja de arce perdieron el jueves pasado contra los Países Bajos Por 4 a 0 en el estadio de Quip del Feyenoord de Marcos López El lengua norteamericano aguantó los embates locales hasta el descanso Pero en el complemento cambió toda la historia Y comenzó la goleada con el tanto de Memphis Depay a los 50 minutos Sin embargo, casi de inmediato, el partido se convirtió en una paliza Con una rafa ofensiva de los tulipanes Ya que Frimpong puso el segundo a los 57 Whitehorse, el tercero a los 63 Y Van Dijk a los 83 Sobre la cuenta y la humillación Ahora, los de CONCACAF se quedarán en Europa Para disputar su hondo amistoso frente a Francia Este domingo por la tarde Y luego viajarán a Estados Unidos Para su debut ante la Argentina de Leo Mech En la Copa América Sin embargo, esta goleada a sufrir en Rotterdam Alegra a muchos hinchas nacionales Y empiezan a ver que esta selección canadiense No es el cuco que les pintaban en la previa Aunque revisando nombre por nombre Los norteamericanos son mucho más que nosotros Con futbolistas como Jonathan David de Lied de Francia C. Larín del Mallorca Stephen Eustaquio del Porto de Portugal Tejon Buchanan del Inter de Milan Y como no, Alfonso Davies del Bayern Múnich del Manny Es así que los canadienses No serán para nada una aperita en dulce Y ni siquiera serán favoritos Frente a ellos en las apuestas Felizmente el fútbol no son matemáticas Por lo que el valor en el mercado No determina los resultados en la cancha Por lo que por ahora Yo elijo soñar Pasamos ahora a nuestro más próximo rival La selección de Paraguay Los guaraníes llegaron a Lima El jueves al mediodía Reconocieron el gramado Del estadio Monumental de Ate Y quedaron listos para el duelo Ante los peruanos Ya que si vemos a los viajeros Que pisaron suelo patrio Encontraremos nombres de experiencia y jerarquía Como son Gustavo Gómez del Palmeiras de Brasil Pinor Alonso Del Crasnodar de Rusia Omar Lodrete Del Getafe de España Matías Villasanti Del Grimeo de Brasil Miguel Almirón Del Newcastle Lunare de Inglaterra Adán Vareiro Del San Lorenzo de Argentina Ramón Sosa Del Taérez de Córdoba de la Argentina Ángel Romero Del Corinthians de Brasil Julio Enciso del Briefton de Inglaterra Entre otros destacados más En el fútbol argentino Y el Paraguayo Por eso es que se notan confiados En que puedan romper la paternidad Que tenemos sobre ellos Ya que no nos pueden vencer De más de 10 años de duelos Entre ambas escuadras Al respecto Revisemos la historia de encuentros Entre ambas escuadras Y la paternidad que llamamos Sobre el albirroja Paraguay se asoma Como el termómetro más exigente De la era Jorge Fusano A poco más de dos semanas Para el debut ante Chile En la Copa América Rival que en el último tiempo Parece caerle como anillo al dedo Al equipo de todos Racha positiva que se ha extendido Hasta en 11 partidos Los cuales se dividen En 8 victorias Y 3 empates De hecho Tenemos que remontarnos Casi 10 años en el tiempo Para encontrar la última caída Del avicolor Para ser más exactos Un 14 de noviembre de 2014 Los guaraníes imponían En el Feliciano Cáceres de Luque Por 2 a 1 Ángel Romero Y Terrence González Convertían en aquel amistoso Por la fecha FIFA Mientras que Paolo Guerrero Lo hacía para la bicolor Duelo accidentado Que también registró La expulsión De Yoshimaru Yotú A partir de aquel trupiezo Pero inició su vuelo a andar Solo 4 días después Los entonces dirigidos Por Pablo Vincuachea Hacían respetar El Estadio Nacional Con un doblete De Carlos Azquez Con remontada incluida En 2015 Ricardo Gareca Ya conducía Los destinos De la selección peruana Y durante todo su proceso Fue el que mejor Le tomó la mano A Ana Albirroja Con actuaciones convincentes Tercer puesto De la Copa América Chile 2015 Y los dirigidos Por el Tigre Mostraban lo necesario De verte Para quedarse Con la medalla De bronce André Carrillo Y Paolo Guerrero Firmaron una sólida victoria Por 2 a 0 En el Estadio De Concepción Cabezazo arriba De Guerrero Cuando cuidado Y gol Un gol A ver Matales consecuencias Habilita ahora rápidamente A Sánchez Mira corriendo Por la banda derecha Va sacando el centro Gol Un gol Casi todos actuaron En esta Copa América Tuvieron su momento Su oportunidad Y se han merecido El tercer lugar En la eliminatoria Rusia 2018 El combinado patio Cosechó 6 puntos De 6 posibles Ante Paraguay En el José Díaz Un 13 de noviembre De 2015 Jefferson Farfán Y un gol Timpranil Inclinaban la balanza Para los primeros Tres puntos oficiales De Garenka En la ruta mundial Se planta Tapa que traba La quiere Y la abre Y no va Pizarro Buena Esta Gol Farfán Gol Sin embargo El segundo duelo En los defensores Del chat Fue el más categórico Un 10 de noviembre De 2016 Gol Oleada por 4 a 1 Que a su vez Marcó un antes Y un después En aquella campaña Pues la selección peruana Nunca había ganado En la sución En toda la historia De las eliminatorias Va Cueva Va Cueva Corre Dómen Portillo Cueva Gran partido Cueva Sale Barreto Arcon Blanco Está Cueva El disparo Gol de Perú Cueva Imparante En el camino A Qatar 20 a 22 El defensor Del chat Fue nuevamente Un escenario En donde se puntó Doblete de André Carrillo En un empate A dos Que tuvo sabor A victoria Por el desarrollo Del trámite Un 8 de octubre De 2020 Mientras que en el Nacional Y un 29 de marzo De 2022 El equipo de todos Hacía su trabajo Con tantos De Gianluca La Padula Y Yoshimaru Para certificar Su presencia En el repechaje A su vez Uno de los triunfos Más emotivos Y dramáticos Se registró En la Copa América Brasil 2021 Igualdad a 3 En los cuartos De final Que obligó A definir Todo en la tanda De penales Un 2 de julio De aquel año Protagonismo De Pedro Galese Bajo palos Que sumado A la efectividad De la blanquirroja Sentenció El pase Así mismo Son los antecedentes Más resonantes De un duelo Que volverá A repetirse Nati Pero esta vez Con el ingrediente Extra De una Copa América Que ya se palpita Y está A la vuelta De la esquina Ahora Si bien es cierto Que en el global Los paraguayos Nos aventajan Apenas por 5 partiditos Y hoy Podríamos acortar Esa ventaja A 4 Hay un golpe Que no se olvida Al menos Desde el lado guaraní El que se comió Miguel Almirón Por parte de Carlos Zambrano En el 2020 Cuando iniciábamos El recorrido En las eliminatorias americanas Rumbo al mundial De Qatar 2022 El encuentro Acabó empatado a 2 Pero luego de 4 años Se vuelve a encontrar Amos protagonistas Por lo que el jugador Del Newcastle United Fue preguntado Por esa jugada En particular Tratando de calentar La previa A este duelo amistoso El amistoso entre Perú Y Paraguay Marcará el reencuentro Entre Carlos Zambrano Y Miguel Almirón Una espera Que duró casi 4 años Desde aquella vez Que protagonizaron Una jugada polémica En el arranque De las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Se jugaba El minuto 18 Del partido Cuando el Kaiser Fue a disputar Un balón Con el atacante Paraguayo Y terminó Impactándolo Con el brazo derecho En el cuello Una jugada Que ameritó El llamado de atención Desde el VAR Al árbitro Néstor Pitana Que decidió Mostrarle la amarilla ¿Oviste? Cuando se te viene El jugador encima Con el codo Pero por eso Para mí Es el golpe Veo como una amarilla Mientras se revisaba Almirón discutía Su posición Con Zambrano El defensa peruano Le contó A Jefferson Forfán Lo que sucedió Desde su perspectiva Al miró Me levanté así Mira No, no, no Me levanté así Se levanta De dormir así Me cubrí Me cubrí Perú y Paraguay Se enfrentaron Cuatro veces más Pero no coincidieron Hasta este viernes Te encontré de repente Con Carlos Zambrano De nuevo Sí, como te digo Son selecciones difíciles Trataremos de hacer La mejor manera La preparación Para poder llevar bien Y vamos ahora A nuestra querida Blanqui Roja El equipo de todos Inicia la fecha Ola Amistoso de Jun Arrancando En el Estadio Monumental Un Marathon Donde nos mediremos A Paraguay A partir de las 7 y 30 noche El equipo patrio Geolisto Luego de casi Dos semanas De entrenamientos Intensos En las instalaciones De Davidena Sobre todo Con los seleccionados Del torno local Ya que los extranjeros Vinieron recién esta semana Y en muchos casos Llegaron Algo sobrecargados Muscularmente Por lo que No iríamos Con el no ser titular De los famosos Consagrados Si no tendríamos Que presentar Un equipo Con algunos jugadores Alternativos Aunque en la semana Han ocurrido Una serie de eventos Que han hecho Que la planificación Del técnico uruguayo Jorge Fosati Cambie día con día Primero Desconvocó A Alex Valera Por temas personales Luego se bajó De estos partidos Christian Cueva Por un tema muscular Aunque estas dos bajas Aliviaron mucho A los fanáticos De la bicolor Ya que no creen Que estos jugadores Dejan estar en la nómina De la Copa América Pero al que Si extrañarán En estos encuentros Es a Brian Reina Que un día antes Del duelo Ante los guaraníes Tuvo que ser Desafectado Del partido La noche del viernes O de unas molestias musculares Encima se dice Que habrían otros futbolistas Que no estarían Al 100% físicamente Por lo que Se duda que estén Al menos Desde el arranque En el partido Igual Tenemos la responsabilidad De ser buenos anfitriones Y ganar Para despedirnos Con una alegría De todo el pueblo peruano Antes de viajar A Estados Unidos Para el debut oficial En el máximo torneo De selecciones de Comegol Así le informó Latina Deportes Con la presencia De Yoshimar Yotun La selección peruana Tuvo su último Como entrenamiento Antes de enfrentar A Paraguay El futbolista De Sporting Cristal No estará presente Por lesión Pero llegó a Vilena Para alentar A sus compañeros De cara A la Copa América Los ánimos En San Luis Se encuentran a tope Distintas dinámicas De integración Dejaron a los convocados Totalmente motivados Eso sí No todo es positivo Jorge Fosati Confirmó Que Brian Reina No estará disponible Para enfrentar A los guaraníes Hay una pequeña Alarmita ahí Y no hay momento De estar arriesgando A nadie Entonces Este Si estaba En el once Para mañana O ya Yo te diría Que es muy difícil Que esté También habló De la situación De Cristian Cueva Este será El último amistoso De Perú en Lima Antes de viajar A Estados Unidos Para enfrentar A El Salvador Y disputar La Copa América Tenemos que ir paso a paso Yo creo que el primer objetivo Es pasar la fase de grupos Sabemos que en las últimas Copas América Nos hemos hecho muy fuertes ¿Quiénes son los once elegidos Para el día de hoy Por parte de Jorge Fosati? Hay algunas sorpresas Hay algunas novedades Estos son los once elegidos Pedro Galese Miguel Araujo Carlos Zambrano Alexander Callens Andy Polo Wilder Cartagena Renato Tapia Piero Quispe Marco López Gianluca La Padula Y el Tunche Rivera El Tunche Rivera Entonces En el equipo nacional Que se distribuye De esta manera Para entenderlo mejor Perú va a formar así Con un 3-5-2 Que es lo que quiere Jorge Fosati Pedro Galese En el arco Va Araujo Por la derecha Se hablaba de Corso Bueno Araujo Se le eligió Para el partido de hoy Y lo ha tenido en cuenta Siempre A Miguel Araujo Jorge Fosati Carlos Zambrano Y Alexander Callens En estos dos nombres No había mayor duda Todos casi coincidían En que el libero Iba a ser Zambrano Y que el estope por izquierda Iba a ser Alexander Callens Andy Polo Arranca por el sector derecho Recordemos que Advincula viene de una lesión Jugó el último partido Contra Platense Pero no está del todo Al 100% Y Andy Polo Está físicamente impecable Va a arrancar Andy Polo Para pelearle el puesto A víncula Como carrilero Por el sector derecho Por el carrilero Por el sector izquierdo Es Miguel López López finalmente Marco López Marco López Que finalmente Termina ganando La pulseada Tiene ahí alguna opción También Oliver Sone Entiendo que ese Va a ser el lugar Que va a pelear El jugador Que juega en Dinamarca Renato Tapia Wilder Cartagena Y Piero Quispe En esa mitad de la cancha Me parece que no había Mayor duda Respecto a los nombres Que iba a utilizar Jorge Fosati Y adelante Gianluca Lapadula Que es el titular Indiscutido para todos Algunos lo sospechaban Con Paolo Guerrero Otros con Edison Flores Se lesionó O viene sentido Brian Reina La elección es El Tunche Rivera El Tunche Rivera Va a arrancar el día de hoy Al lado de Gianluca Lapadula Dos delanteros Como dice bien Jorge Fosati Que no juega Con un 9 Y otro delantero A su costado No Él juega con dos Delanteros Que tienen libertad Para atacar Permanentemente En la selección Nacional Ya pintada toda la cancha Esperemos que sea un partido Con muchas emociones Con muchos goles Pero que por sobre todas las cosas El técnico Jorge Fosati Mejore el funcionamiento colectivo Del equipo de todos Donde sería buenísimo Que pruebe Algunas caras nuevas Como Oliver Zon Paolo Reina O integre más A los jóvenes seleccionados Como Pedro Quispe O Yo Grimal Esperando llegar a finados Al inicio De la Copa América El 21 de junio Porque al final La esperanza Es lo último Que se pierde Y arriba Perú No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau